Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con los grandes, que llevo a la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con los grandes. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con los grandes. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con los grandes, que llevo a la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con los grandes, que llevo a la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con los grandes. Que cae, que llego de tu casa Juego de tu hogar, con mi gozadera A recogerse por lo grande, a recogerse Que llego de tu casa Que llegaron los que caen de La Habana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video